¿Qué pasa? Habla de una vez. Que estoy embarazada. No le conté toda la verdad. ¿Quién puso el nombre de Gregorio Castillo en él? Yo fui quien envió el sobre al señor Castillo. Quería convencerlo para que dejara en paz a la señora Adarre. Dijo usted que la señora Pía Adarre había fallecido. ¿Se prendó de un señor hijo de marqueses? Un joven apuesto, valiente, capaz de volar por el cielo. Estas amigas organizaban su casorio. La primera en la intimidad porque nadie podía enterarse de su romance. ¿Esto qué es? ¿Pero qué va a ser esto, Doña Cruz? Pues las historias que escribe nuestra querida María Fernández. Que la verdad es que parece que tiene muy pocas luces esta chica. Porque fíjate que al final la marquesa se ha enterado de la boda. Y esto va a traer mucha tela que cortar. Como imaginarás, no se va a quedar de brazos cruzados. Además, también has podido ver como la señorita Catalina le ha confesado a Pelayo que está embarazada. En estos días nos enteraremos bien si el bebé es de Pelayo o de Adriano. ¿Tú qué crees? Y otra cosa que hemos podido ver es una declaración muy importante que ha hecho Rómulo al sargento de la Guardia Civil para intentar desvincular al señorito Manuel de todo lo relacionado con Gregorio Castillo. Como ves, la promesa está mejor que nunca. Y en el vídeo de hoy, aparte de esto, te voy a mostrar una historia de lo más romántica y apasionada sobre Leonor y Mauro en Nueva York. Te invito a que te quedes hasta el final, puesto que hoy estrenamos una nueva narración muy de la época de la promesa. Pero antes, como siempre, voy a enviarte mis saludos y mis bendiciones. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes un día más acompañado del gatito Dodi para traerte un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Y ahora, sin más dilación, te voy a dejar con la narración de esta historia paralela tan romántica que estoy seguro que te va a encantar y va a hacer que tu imaginación vuele. Te doy la bienvenida a una historia paralela muy especial, aquí en el canal de Gustav Televisión. Hoy te vamos a narrar la bonita relación entre la señorita Leonor y Mauro, viviendo su apasionado romance lejos de miradas indiscretas en la ciudad de los rascacielos, en Nueva York. En el corazón de la vibrante ciudad de Nueva York, en un lejano 1915, se oculta una historia prohibida, envuelta en el misterio y la pasión. Una historia que tiene como protagonistas a dos almas condenadas a amarse en secreto. Ella, Leonor, hija de los poderosos marqueses de Luján. Él, Mauro, un humilde lacayo que había servido fielmente en la majestuosa propiedad familiar en España. La Promesa. Pero Nueva York, con sus luces y sombras, su bullicio y sus sueños, se convirtió en el escenario de un amor imposible. Un amor que desafiaba todas las reglas de su tiempo. Leonor había llegado a esta ciudad bajo el pretexto de perseguir una carrera en el mundo de la moda. Sus padres, Alonso de Luján y Cruz, los venerables marqueses, creían que su hija estaba cumpliendo su sueño, trabajando como redactora en una prestigiosa revista de alta costura. Pero la realidad que escondía en su pecho era muy diferente. No solo caminaba por las calles de Manhattan para conocer las últimas tendencias, sino que lo hacía al lado de Mauro, el hombre que desde su juventud había encendido un fuego en su corazón. Aquella tarde, la lluvia golpeaba con suavidad las ventanas del pequeño apartamento que compartían en un rincón discreto de la ciudad. Leonor, vestida con un sencillo camisón de seda, observaba la danza de las gotas desde su lugar junto a la ventana. El murmullo de la ciudad era un sonido lejano, amortiguado por los latidos acelerados de su corazón. El aire estaba impregnado del aroma de café recién hecho, pero también de algo más profundo, de deseo, de secretos que jamás podrían ser revelados. Mauro entró en la habitación, silencioso como siempre, sus pasos tan ligeros como cuando recorría los pasillos de la promesa. Se detuvo detrás de ella, sus manos rudas, pero tiernas, recorriendo sus hombros con una familiaridad que los años de distancia no habían logrado erosionar. Leonor cerró los ojos, inclinando la cabeza hacia atrás, dejándose envolver por el calor de su tacto. —¿Estás segura de esto, Leonor? —susurró Mauro, su voz cargada de una mezcla de duda y desesperación. Sabía lo que significaba aquel amor para ella. Sabía lo que significaría para ambos si alguna vez eran descubiertos. Leonor sonrió con los ojos cerrados, disfrutando de la proximidad de Mauro. —Te he amado desde el primer día que te vi —respondió ella con suavidad. —No hay nada en este mundo que me haga dudar de lo que siento por ti. Los labios de Mauro encontraron los suyos con urgencia. El beso robado entre susurros y jadeos se convirtió en una explosión de pasión contenida, una que había sido sofocada por años de imposibles. En ese instante, el mundo más allá de aquella pequeña habitación dejó de existir. Ya no había marqueses ni palacios, ya no existía el deber o el decoro, solo ellos, dos almas que se habían encontrado en la vastedad de la vida y se negaban a soltarse. Cada vez que Mauro la tomaba entre sus brazos, Leonor sentía que todo su ser ardía. Sus manos, grandes y firmes, exploraban su piel con la misma dedicación que había empleado al servir en la promesa, pero esta vez con una devoción mucho más íntima. El cuerpo de Leonor respondía a cada caricia, a cada susurro que Mauro dejaba caer en su oído. Mientras los cuerpos se unían en un abrazo ardiente, el pasado y el futuro se desdibujaban. Lo único real era el presente, aquel momento efímero en el que sus corazones latían al unísono, ignorando las consecuencias de lo que estaban viviendo. Fue en aquel momento de entrega absoluta cuando comprendieron que, aunque el mundo los separara, aunque sus destinos fueran diferentes, su amor era lo único que verdaderamente importaba. Pero la realidad no tardaría en regresar, fría e implacable. Desde España, en el Palacio de la Promesa, una carta había sido enviada. Martina, la primera de Leonor, la recibiría en breve. En aquella carta, escrita con la delicadeza de una pluma que conocía el peligro, Leonor revelaba el secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo. En medio de las palabras sobre su trabajo en la revista de moda, había confesado lo que más temía, su amor por el antiguo lacayo del palacio. Martina, mi querida prima, escribió Leonor. Sé que esta noticia te parecerá tan sorprendente como imposible, pero el corazón no entiende de clases sociales ni de destinos trazados. Mauro y yo hemos encontrado en esta ciudad la libertad que siempre nos fue negada. No puedo imaginar mi vida sin él. Espero que algún día puedas entender lo que este amor significa para mí. Leonor sabía que aquella carta podría cambiarlo todo. Sabía que, una vez llegara a manos de su prima, los secretos que había mantenido a salvo en Nueva York podrían desmoronarse como un castillo de naipes. Pero ya no le importaba. Lo único que le importaba era el presente. Ese presente en el que podía vivir su amor sin restricciones, sin miedo. Y así, en la gran ciudad de Nueva York, bajo el cielo gris y las luces titilantes de una metrópoli en constante movimiento, Leonor y Mauro continuaron amándose en secreto, conscientes de que su felicidad era tan frágil como un suspiro. Pero también sabían que mientras se tuvieran el uno al otro, no importaba lo que el futuro les deparara. La historia de Leonor y Mauro no era una historia de final feliz tradicional. No era un cuento de hadas. Era la historia de dos almas valientes que, contra todo pronóstico, habían decidido amarse en un mundo que les decía que no podían hacerlo. Una historia que, como todas las grandes historias de amor, estaría marcada por la pasión, el sacrificio y, sobre todo, por la eterna búsqueda de la libertad. Y hasta aquí nuestra bonita historia de hoy. Te recuerdo que estás escuchando una historia paralela en Gustav Televisión. No olvides suscribirte y enviarle el vídeo a esas personas que tanto les gustará. Me despido y espero verte pronto en otro vídeo. Espero que hayas disfrutado tantísimo como yo de esta historia tan bonita sobre el amor de Mauro y la señorita Leonor allí en Nueva York. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como siempre un gran beso. ¡Apretado!